Niños, ¿cómo están? Buenos días. Ya nos saludamos, cantamos, oramos, hicimos pedido de oración, escuchamos la meditación de la tía Belén. Y ayer nosotros en la clase con la tía de inglés, en nuestro ABP, ya confeccionamos nuestra mascarilla y algunos la tienen ahí. Ahí está Doran con su mascarilla. Ignacio mostró la mascarilla que tenía lista. Mateo la está mostrando. Muy bien, ahí está Loreto con su mascarilla. Mateo está con su mascarilla. ¡Excelente! También está Ignacio. Yo sé que todos los que hicieron su mascarilla la van a cuidar para que tenemos que hacer un videíto contando muchas cosas para tener una nota. Ahí está Magic también. Y el día de hoy vamos a avanzar con nuestro fit. Recuerden que lo estamos escribiendo algunos en una cartulina pequeña, otros lo están haciendo directamente en la cartulina. De un pliego tiene que hacer para el video. Pero yo les sugerí que mejor lo hiciéramos en la pequeñita para que si nos equivocamos podemos borrar y luego cuando ya la tenemos lista y ya sabemos cómo la vamos a decorar y qué dibujo le vamos a poner, la vamos a pasar a nuestra cartulina gigante. Esperamos que hoy día la tengamos lista para ya yo decirles cómo vamos a hacer nuestro videíto y lo empiecen a hacer para empezar a mandarlo. Alondra, ¿por qué está preocupada? ¿Qué le falta? No dice no. Yo no sé por qué me dicen no. ¿No qué? Si no creo que se me olvidó hacer los dibujos, pero los números ya los tengo y las letras también. Ya, pero se lo tengo listo, pero los dibujos no. Ya, ¿en una cartulina pequeña o en una cartulina grande? Yo lo tengo en una aguja, sí. Ya, es que no importa que no lo hayas hecho porque después lo vas a pasar a la cartulina grande. Así que no te preocupes. Todo se puede solucionar. Entonces voy a compartir la pizarra para que sigamos con el... ¿Habíamos llegado hasta el número uno solamente o habíamos logrado el número dos? No recuerdo. ¿Quién me acuerda? El cuatro. ¿Llevábamos el número cuatro ya? Sí, ya llevábamos el número cuatro. ¿Ya qué escribimos? ¿Quién me puede leer lo que escribimos en el número uno? ¿Quién me puede leer lo que escribimos en el número uno? ¿Quién lo puede leer? Ya, Miquel, lea lo que escribimos en el número uno. Ya, lee. Los materiales que necesitábamos para hacer nuestra mascarilla era lo primero. Ya, número dos. La tijera, el hilo, la aguja, el plumón, el elástico, la regla, la tijera y los clips. Ya. Si no tienen clips, entonces perritos. Ya, dos. ¿Quién puede leer el número dos? ¿Alguien más? ¿Escribimos el cuadrito número dos? Eso no me acuerdo. ¿Hasta qué número llegamos? Ya. ¿Quién lo quiere leer? Ah, llegamos hasta el número dos, no me parece, ¿cierto? Ya. Dice. ¿Nadie lo quiere leer? ¿Lo puede leer Miquel? Sí, nadie más lo quiere leer. Ya, Miquel, lea. Dice marcar la tela por quince por quince. Ya, ahora vamos a... Muy bien, ahora vamos a pasar al número dos. O sea, perdón, al número tres. Vamos a avanzar al número tres. Eso vamos a hacer. Vamos. Ya, entonces, vamos aquí. Yo, recuérdense que no es lo mismo que la están en su cartulina. Por lo tanto, la tía Carolina no encuentra el cursor. Se le perdió. Aquí está. Parece que mi mouse está un poquito ya. Necesita fila nueva. Ay, no lo puedo encontrar. Ya. Vamos a poner aquí, entonces, con manual. Ya. ¿Qué está haciendo? Antonella, tienes que ir a buscar la cartulina que estábamos escribiendo el afiche. ¿O lo estábamos haciendo? ¿La mascarilla? Para la mascarilla. ¿Te acuerdas que estábamos trabajando en esto que lo habíamos doblado? Mientras más, no puedo. Esta cartulina. O la hoja que tú estabas haciendo para después pasarlo a la cartulina grande. Tía, ¿qué hay que hacer en el número dos? Ya lo habíamos escrito, mi amor. Decía medir y cortar el género 15 por 15. Algo así. Miquel, ¿me lo puedes leer de nuevo? Porque yo lo... El número uno. ¿Ah? Usted, la profe, en la clase pasada solamente creo que había escribido el número uno. No, estamos hasta el número dos. ¿Ya? Esta hora. Del maxi tampoco alcanzó a escribir el número dos día la semana pasada. Entonces, hoy día nos vamos a apurar y vamos a avanzar harto. Vamos a escribir... Yo voy a volver a escribir el número dos, pero la mayoría iba en el número tres. Entonces, vamos a avanzar con hartos números. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Yo no voy a hacer el orden que ustedes tienen porque no me va a alcanzar. Entonces, voy a poner solamente el número. El número y al lado voy a escribir... No lo voy a escribir porque si no, no alcanzamos. Me da un segundo para explicar. Recuerda que tiene que levantar la mano o espera que la tía le dé la palabra. Ya. Voy a escribir el número dos. Génesis, no me raye la pizarra. Aquí aparece su nombre. Ya. Vamos a escribir entonces. Miquel, ¿me lo puedes volver a leer? Por favor, hijito. Para escribirlo tal cual como lo dijimos la semana pasada. Dice, marca la tela de 15 por 15 centímetros. Ya. Gracias, mi amor. Ah, está con mayúscula. Perdón. Yo solamente voy a hacer un... Voy a ir punteando por números y ustedes lo van colocando en el número que corresponde. Tía. Ajá. Esta cartulina... No veo lo que estás mostrándome. Sí. Y eso es para... Recuérdense que es para ensayar porque el video lo tienen que hacer en uno más... En un pliego. Ya. Número tres. ¿Se acuerdan que... Una sola hoja. Una sola hoja. Ya. Ayer. Vamos a ir recordando lo que hicimos ayer. Ayer con la tía vimos los materiales. Los pusimos en la mesa. Recuerden. Aquí hicimos... Pusimos los materiales en nuestra mesa ordenadito. Los miramos, los tocamos y los nombramos en inglés. ¿Cierto? Luego de eso, medimos nuestro género con la regla. ¿Cierto? Entonces, aquí al ladito del número dos, la vamos a poner usando la regla. Copiamos eso y yo voy a dar unos cuatro minutos y vamos a avanzar con el número tres. 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 Gracias. ¿Areli me está mostrando que ya avanzó con su tareita? ¿Eso? Ya. Entonces, ayer, después de que nosotros vimos nuestros materiales, que marcamos la tela de 15 por 15 centímetros usando nuestra regla, ¿qué hicimos? El que ya terminó de copiar me puede abrir el micrófono y responder. ¿Se corta la tela? Muy bien, recortamos la tela. Hola. Hola. ¡Hola! Hola. ¡Gracias! 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 ¿Quién terminó? A ver déjame ver ¿Quién es el que terminó? ¿Miquel? ¿Quién más terminó? Mateo. ¿Quién más terminó? Yo terminé. Muy bien, Maxi. ¿Quién más terminó? Alonso terminó, ¿cierto? ¿Joyce terminó? No. Ya, mi amor. ¿La Fran terminó? Sí. Número 3. Vamos a ir avanzando de a poquito con la 3 para que los compañeros nos alcancen. Ya, vamos a escribir ahí, cortar. Número 3. En el cuadradito número 3. Vamos a ir avanzando. Vamos. 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 Ya, Alondra. 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 Ya, Cortar la espacio. Acá, Cortar la espacio. Recuérdese que ese va en el espacio número 3. Debajito del número 1 o al lado del número 2. Depende de cómo usted dispuso la cartulina. Entonces, este va a servir para que si algún amigo suyo, aparte para hacer el video, si un amigo suyo quiere hacer la mascarilla y usted no se acuerda, le puede sacar una foto a su afiche, se lo puede mostrar y su amigo ya va a saber cómo se hace. Y ahí igual usted no va a mandar, o sea... Ya avanzamos entonces con la próxima palabra. Cortar la tela. Esta es cortita. Recordamos que ponemos punto final. Y nos vamos al número 4. Gracias. 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 Ya tenemos, cuando grabamos el video, tenemos que decirlo en español o en inglés. Solo los nombres de los mat... ¿Terminaste de copiar, Alondra? ¿Terminaste de copiar todo? ¿Sí o no? No, todo, solamente me falta el copiar. Concéntrate en copiar y después me pregunta esas cosas, porque si no se va a atrasar, ¿ya? Ya, ya terminé el 3. Muy bien. Felicitaciones. Me van a ir mostrando con el dedito para arriba los que ya terminamos el 3. Ya, Gaina terminó. Génesis terminó. Alonso terminó. Sofí también parece, ¿no? Renata terminó. Májer terminó. Muy bien. Fernando terminó el número 3. Con el dedito para arriba. Ya. Alonso terminó. Alondra Aguirre terminó el número 3. Ya. Sofí también terminó. Sofí también terminó. Sofí, ¿terminaste con el dedito para arriba? Sí. Muy bien. Mateo también. Maxi. Excelente. Loreto. Joaquín García. Álvaro. Ya. Muy bien, Ignacio. Me hace una carita contenta. Entonces avanzamos con el número 4. Uy, qué niño más rápido. Ya. Entonces, después de que... Ya. Después que nosotros cortamos la tela, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan qué hicimos? ¿Cuál fue el siguiente paso? Que alguien que se acuerde pueda abrir su micrófono y me cuenta. Marcamos de dos deditos y un puntito. Muy bien. Entonces, marcamos y doblamos nuestra tela, ¿cierto? Y la firmamos con unos clips. Entonces, marcar y doblar. La tela. Marcar y doblar la tela. Ponga ahí. Pero yo voy a escribir dos palabras. Yo me estoy apurando. Voy a marcar esas dos palabras para que ustedes vayan avanzando conmigo. Si no, se pueden quedar atrás. Marcar y... Marcar y... Marcar y... Marcar y... Marcar. No. Gracias. Alondra escribió marcar y ya, muy bien, marcar y otra palabra, doblar Tía, así, mire Tienes tu cámara apagada Esperame un ratito Antonella, no alcanzas como tengo la pantalla, no te alcanzo a ver, así que más adelante cuando salgamos de la pantalla te voy a revisar De todas maneras, yo voy a mandar las indicaciones por correo Seguimos con otra palabra Para dar, dos palabras agregamos ahí ¿Verdad? Gracias. Otra palabra, forma. Coma. Coma. Tía. Ajá. A mí no me alcanzó. Alondra, ya. ¿Qué no te alcanzó? Llegué hasta la R y ya no me pude alcanzar más. Ya. Cuando te pasa eso, tú haces esto, mira. Usted hace esto. Cuando le pasa eso, usted pone una rayita y lo que falta lo escribe abajito. ¿Ya? Te lo voy a dejar ahí para que lo copies. Pero los demás, si les alcanza, no lo hagan. Es solo para el que no le alcanza. Me avise cuando ya termina de copiar. Gracias. 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 Para dar forma. Muy bien. ¿Listo, Alondra? Ya, Alondra. Muy bien. Vamos a escribir las últimas palabras para ir terminando. Mami. Mami. Ven. Con. Clip. Esas son las últimas palabras que vamos a escribir para ir terminando. Lo que sigue lo van a terminar en la casa, pero yo voy a mandar las indicaciones por correo. ¿Ya? Para avanzar. Para avanzar y ustedes ya pueden empezar y hacer su afiche en el pliego. y puedan, ¿cómo se llama? Y puedan, ¿cómo se llama? Empezar a grabar los videitos. Sí, igual va a mandar las cosas que, o sea, hay. ¿Qué dijo la tía que iba a mandar las indicaciones por correo? Yo voy a tomarle una foto. para, para escribir tal cual. Y ustedes, si están atrasados, pueden pedirle a la mamá que le escriba en una hojita lo que le falta para que lo copien después. Para ir terminando. Me puede ayudar a alguien y se lo copian una hojita y después ustedes lo pasan. Y me van levantando la manito los que ya están listos. Para ir despidiéndonos. Ya. ¿Miquel está listo, parece? ¿Sí? Bien. ¿Alondra Guilleva está lista? ¿Antonela, estás lista? Sí. Ya. ¿Alondra León está lista, parece? Ya. Muy bien. Ruth está lista. Isabela, ¿estás lista? Ya. Ya. Pero díganle a la mamá que le, le puedes sacar una foto o escribir en un papelito. Lo que le. Ya, ya estoy listo. Estoy. Muy bien, Dorian. ¿Cristina no está? ¿Estará lista, Cristina? Sí. Ajá. Sí. Sí, pero eso tarda. ¿Ah? Sí, pero eso tarda. Lo hizo, pero tardó. Tardó, pero lo hizo. Muy bien, Gianfranco. Lo importante, mira, no importa cuánto te demores, lo importante es que lo hiciste. Felicitaciones. Te ves muy bonito, de celeste. Ya, voy cerrando la imagen. Muy, me están mostrando los deditos. Bien, excelente. Ya, entonces vamos a sacar la imagen. Génesis, ¿qué te falta? Ya. Ya, entonces saco aquí la imagen y yo, de todas maneras, voy a mandar esto. Recuerden que este es nuestro ensayo de afiche porque debemos hacerlo después en la cartulina más grande. Hasta esta clase vamos a llegar con nuestro afiche porque ya ustedes entienden que es un afiche como se elabora y las indicaciones van a seguir para hacerlo en la casa. Entonces yo voy a despedirme de ustedes. Un beso y un abrazo para ustedes. El día de hoy trabajamos en lenguaje, en escritura, lectura, diseñando un afiche. Ustedes ya saben para lo que sirve una afiche. Ya, así que yo voy a contar hasta tres. Y nos vamos a despedir a la una, a las dos y a las tres. Y el día de hoy ya no tenemos más clases. No tenemos más clases. No tenemos más clases.